Muy buenos días, mis pequeños. ¿Cómo están? Yo muy bien. Espero que ustedes también se encuentren bien y también su familia. Bienvenidos. El día de hoy tenemos una clase más de enseñanza religiosa. Les cuento que hoy vamos a aprender una oración nueva. Y esta oración se llama Sagrada María. La vamos a rezar todas las noches antes de irnos a la camita, antes de acostarse a dormir. Usted debe rezar esta oración. Bueno, para empezar, ¡vamos a jugar! Bueno, este juego se llama Adivina el personaje. Yo voy a darles unas pistas y ustedes van a adivinar quién es esta persona de la que estoy yo hablando. Obviamente, yo no voy a decir el nombre de la persona. Ustedes deben adivinar quién es. Cuando lo sepan, me van a decir. Ok. La primera pista. Primero les voy a leer lo que está en el cuadrito amarillo. Nos dice, La madre Dubí es Portaled. Muy bien. Vamos al segundo cuadrito que está en color verde. Las pistas son... A ver, escuchen muy bien. Realizó muchos milagros. ¿Quién hizo milagros? Murió en la cruz para salvarnos del pecado. Oh. Y nació en Belén. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues, nuestro amigo Jesús. Muy bien. Vamos con el último cuadrito que está en color rosa o rosado. Y yo voy a leerles las pistas. Tenemos tres pistas. A ver, a ver si adivinan. ¿Quién es esta persona? Sus padres se llamaban Joaquín y Ana. Un ángel llamado Gabriel la visitó. Está muy fácil a ver. Y es la madre de Jesús. ¿Quién es? Muy bien. La Virgen María. Aplausos para todos. Muy buen trabajo. Ahora, como vemos aquí, ahí tenemos a la Virgen María. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la Virgen María. Y les voy a contar un cuento muy pequeñito sobre María. Para lo cual, les invito a todos. Vamos a abrir bien nuestras orejitas. Cerremos nuestra boquita. Vamos a ponerle un candado. Vamos a cruzar los bracitos. Y vamos a escucharle a la Miss. Miren. Este cuento se titula La visita de María a su prima Isabel. Pues, nos dice que cuando María era jovencita, le visitó el angelito. Ustedes recuerdan eso. Y le dijo que iba a ser mamá. Pero María también tenía una prima. Así como todos tenemos primos. María tenía una prima que se llamaba Isabel. Pero ella ya era una mujer anciana. Ya era viejita. Entonces, cuando el angelito la visitó a María y le dijo que iba a ser la mamita de Jesús, también le contó que su prima Isabel iba a ser también mamá. Pero María dijo, no, ¿cómo es esto posible? Si mi prima Isabel ya es una mujer anciana y ella ya no puede tener hijos. Pero el angelito le dijo, no María, pues es un milagro de Dios que va a permitir que Isabel tenga un bebé a su edad. Porque Isabel, miren, ya tenía canas, ya era ancianita. Entonces, pero ella y su esposo no pudieron tener niños. Pero Diosito hizo el milagro de que Isabel quedara embarazada y también iba a ser mamá, así como la virgencita María. Entonces, cuando, luego de que el angelito le dijo esto a María, María, ese momento fue donde José y le dijo, José, quiero ir a visitar a mi prima Isabel. Quiero ver su barriguita y quiero saber si es verdad que está embarazada y también para irle a ayudar. Entonces, ese momento cogieron sus maletitas y en el burrito fueron a visitar a su prima Isabel. Cuando llegó, entonces María estaba muy contenta, le dio un gran abrazo a Isabel. Y como pueden ver ahí en esa fotito, miren, cuando está María y la prima Isabel están dándose un abrazo, pues sus bebés, ellos saltaron en la pancita de cada una porque estaban felices. Dieron pataditas. Entonces, la prima Isabel le dijo a María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esas palabritas le dijo Isabel, porque María iba a ser la madre de Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ese fue el cuento de María cuando ella visitó a su prima Isabel. No se olviden, entonces, ¿cómo se llamaba la prima de María? Isabel. ¿Y la prima Isabel era una mujer joven o era una mujer adulta y anciana? Anciana. Ya era, ella ya era una mujer, ya era ancianita, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasó cuando María e Isabel se abrazaron? ¿Qué pasó con los bebés que estaban en la barriguita? Ellos dieron pataditas y estaban muy felices. Saltaron en la barriguita. Muy bien. Ahora sí, como yo les conté, hoy quiero que aprendamos juntos la oración Sagrada María. Pues, ustedes ya saben, ¿verdad? La oración que es para Papito Dios, que es del Padre Nuestro. Sabemos del Ave María, que es para la Virgencita. También sabemos para el Angelito de la Guarda. Pero ahora vamos a aprender una nueva oración. Y esta oración la deben rezar todas las noches. No se vayan a olvidar. Cuando ya estén en su camita con la pijama, con el osito, con el teddy bear, y ya vayan a quedarse ya dormiditos. Entonces, recuerde, antes de quedarse dormido, pues tenemos que juntar las manitos, cerrar los ojos y decir esta oración. Porque en esta oración le pedimos a la Virgencita que cuide de nuestro sueño, que nos dé su bendición para soñar algo bonito, ¿sí? Entonces, es muy importante. Vamos a repetir. A ver, todos. Vamos a ponernos en posición de oración y vamos a decir. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición para pasar esta noche sin ninguna tentación. Y ahí sí, cuando termine, va a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, lo que yo les voy a pedir, mis queridos niños, es que por favor practiquen esta oración en casita, con su mamita, con su papito, con alguien que les ayude. Y no se olvide que esta oración se la realiza antes de acostarnos a dormir. Por eso nos dice que nos cuide la Virgencita. Por eso dice en la oración esta noche, y dice dame tu bendición. Entonces es muy importante. Bueno, eso ha sido todo, mis pequeños. Ha sido un gusto para mí enseñarles sobre María, contarles sobre la prima de María, que se llama Isabel. Y también enseñarles esta nueva oración. Miren, ahí yo puse a Madre Dubíges, porque se acuerda, ella siempre igual oraba a la Virgencita. Ella era una niña que desde pequeña le enseñaron a orar. Entonces no se olviden que ustedes igual en su casita deben orar y practicar esta oración. Y todas las demás que saben ya. Muy bien, mis niños. Ha sido todo. Muchas gracias. Que Dios...